Porque tarde o temprano, todos tenemos el mismo destino. Porque algún día nos vamos a despedir. Debemos estar bien preparados. En John M. Ireland, contamos con varios servicios fúnebres. Paquetes de ataúd de acero, capilla, iglesia y servicios de entierro por sólo $2,595. Cremación directa, incluyendo todos los servicios, por sólo $795. Porque tenemos que estar preparados siempre contigo. John M. Ireland, funeral home and chapel.